¡Suscríbete al canal! 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 tony morgan se llama el niño que han secuestrado además ponen un cartelito diciendo lo que ha pasado espero que la policía de verdad de los años 50 no hiciera esto porque es que es de muy mal gusto para los padres imaginaos que los padres salen ahora y ven los cartelitos diciendo aquí está la sangre de tu hijo y cosas así en la sangre de tony morgan dios mío espero que esté bien ojalá esté bien por favor tenemos la pista y la pista c donde está la vez estará dentro de la casa lleva falta es una mujer policía será la mujer que hemos visto en la foto y aquí estarán los padres seguro vale eso no hace nada espero que el garrete no se acabe me pregunto si catherine está con ellos mira ya sabemos cómo se llama la policía catherine tenemos aquí algunas rodadas no dice nada de ellas y lo que sí tenemos mira que está la pista a la de y la vez donde está aquí está la vez vale lo han drogado con cloroformo cloroformo pero qué demonios y la de la ató durante el secuestro dios santo charlotte may la hija del señor morgan ha sido secuestrada vale y si pone charlotte may aquí por qué pone aquí la sangre de tony morgan quién es tony morgan entonces vale luego tenemos aquí a todos los vecinos que han salido a ver qué pasa teodoro y anabel anabel mackie creo debería tratar de conocer mejor a mis vecinos harold levy harold levy la mayoría de los pisos de dahlia vio le pertenecen a el casero será que vio algo shirley dames shirley dames es la encargada de de crown nest su oficina da al patio de crown nest que será un bar no qué más tenemos por aquí anda mira la vieja entrometida está ahí escondida detrás seguro está todos los vecindarios tienen que tener una vieja ahí entrometida mirándolo todo la vieja señora doer suele mirar por la ventana exacto y vigilar a sus vecinos lo sabía la vieja entrometida lo sabía vale algo más que pueda haber aquí yo creo que la niña a lo mejor estaba jugando aquí no dice nada más y esto un zapato tampoco dice nada vale el casero tiene un garaje no veo nada más un secuestro justo al lado de mi casa no lo pienses más imagina si fuera Catherine es hora de hacerles una visita a mis vecinos y averiguar que saben vale al menos puedo salir de aquí que tenía pinta de que iba a ser todo el juego tipo ventana indiscreta pero no parece que puede salir a la calle ah vale aquí tenemos objetivos y tenemos todos los vecinos lady doer es una viuda anciana que habita la vieja mansión que hay junto a mi edificio la última vez que hablábamos parecía no tener mucho tiempo para mí y me dio un broche vive sola y creo que podríamos decir que casi nadie en Dalia View la conoce demasiado su casa parece el lugar perfecto para esconder a alguien una antigua mansión vieja oscura y prácticamente abandonada ya verás como va a sacar alguna pista de cada uno de ellos o sea en la vieja mansión podría estar oculto la niña Shirley Downs es la encargada de The Crownness el pub lo sabía sabía que era un tenía pinta de bar el pub de donde salen las partidas de búsqueda de Charlotte May aparte del bullicio nocturno no sé nada de ella ¿cómo sabe él eso si no ha bajado todavía? desde fuera parece una persona muy segura de sí misma me sorprendió que ni se inmutara cuando estuvimos hablando sobre Harold Levi o Levi sería interesante buscar más información sobre ella cuando pueda no entiendo todo esto no debería aparecer ahora si ni siquiera he hablado con ellos Harold Levi es mi casero y el dueño del taller Levi a hijo tiene mucho poder en Dalia View hasta ahora iba a lo suyo y no habíamos tenido problemas principalmente porque pago la renta a tiempo siempre es muy mal educado cuando hablamos y la verdad es que no me fío nada de él siempre tiene que haber un mal educado por ahí en estos juegos Annabelle McKee es ama de casa y está casada con Theodore creo que su hermana Shirley ah mira su hermana es la del pub Shirley Downs es la encargada del pub de Crown Nest la noté un poco rara cuando hablamos es que esto no debería aparecer todo esto tendría que aparecer después de hablar con ellos y está claro que no tiene mucho aprecio a su vecina la de señora Doerr no diría que es una mujer cruel pero no se nota no se corta en dar su punto de vista no la conozco demasiado bien como para juzgar pero me llama bastante la atención y su marido Theodore trabaja como mecánico en el taller de Levi a hijo en contadas ocasiones lo he visto salir por la puerta con varios instrumentos musicales cuando hablamos parecía que no quería que su esposa Annabelle me contase demasiado quizás temía que se le escapase algo a Annabelle sabe algo por otro lado no dudó un segundo en unirse al equipo de búsqueda si mi experiencia me ha enseñado algo es que he de tener mucho cuidado con las personas como él vale todo esto debería aparecer después de hablar con ellos pero bueno da igual realmente ahí he salido de la casa no puedo volver a entrar vale siempre puedo acceder a esto si ves ahí me falta habla con los residentes te dale a vio en el patio y descubre que saben sobre el secuestro de Charlot May y debería aparecer todo esto después de eso pero bueno da igual lo haremos al revés ay 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 que se la pega que es esto nada tenemos aquí los buzones mira aquí tenemos la lista de ay que es esto que está aquí un sello ah no puedo cogerlo ahora un simple sello pues me lo voy a llevar a lo mejor es una prueba para más tarde bueno tenemos la lista entera de todos los vecinos aquí está el 23 Robert Conway espero que todos estos no estén en el juego porque sería una locura son demasiada gente como parece Charlot May solo tendría 7 u 8 años ¿por qué querría alguien llevársela? no tiene sentido vale vamos a hablar primero con estos dos hola señor Conway buenas tardes es terrible lo que ha ocurrido ¿verdad? ¿sabe lo que ha ocurrido? están buscando a un secuestrador va a comenzar una búsqueda en el bosque de pinos mi hermana Shirley tiene un pub en la vuelta de la esquina es el punto de encuentro antes de oh que rápido ¿quién sabe sobre el secuestro señor Conway? no mucho por eso estoy hablando con ustedes dos debería hablar con ese vegestorio en su gran mansión la señora Doer ella sabe todo lo que sucede aquí ahí está la vieja entrometida no me sorprendería que hubiese visto al secuestrador y a mí no me sorprendería que ella fuera la secuestradora que exagerada no digas no bueno la ha visto siempre está adulando a la niña sola en una casa tan grande tiene un montón de espacio para ocultarla ya veo lo que ha pensado mucho señora McKee quizá está exagerando cariño no soy la única persona que lo piensa ¿qué hora es? debe ser un poco más de medianoche seguramente la búsqueda va a dar comienzo sin mí tengo que ir a por mi abrigo si me disculpa señor Conway buenas tardes buenas noches señor Conway se va ella que pena hablaremos pronto ya se están echando la culpa entre ellos ya empezamos y ya están diciendo que la vieja lo secuestró o que vio algo bueno eso sí puede que viera algo vamos a ver al casero buenas tardes señor Levin buenas tardes qué tiempos más raros nos ha tocado vivir en los que se puede secuestrar a una niña en la puerta de su casa no se equivoca qué desastre ¿vió lo que pasó? no conocía bien a Charlotte May vivía al lado debió de haberla visto muchas veces espero que le invien todo este desorden esta noche eso es lo único que le importa tengo un negocio que atender uff seguro que esto le está causando muchos problemas eso me recuerda mañana es el día de cobro del alquiler lo único que le importa a este tío es la pasta no se me ha olvidado bien siga así y nos llevaremos bien ¿puedo preguntarle qué estaba haciendo esta noche? no sí, muy amable muy amable como hemos leído antes el señor este es muy amable vale, nos queda hablar con Shirley con la dueña del pub vale, vamos a hablar primero con la señora ya que me ha llamado ¿sabe qué ha ocurrido? eso da igual su hija es agente de policial ah, es su hija así es tome he encontrado esto un broche es su hija la que tenía allí es la que es la agente de policía vale, nos llevamos el broche ¿y qué es esto? un broche lo encontré aquí en el suelo probablemente pertenecía a esa pobre chica pensé que era mejor cogerlo antes de que Shirley Downs le echara la zarpa encima ¿a qué se refiere? no importa uff quizá pueda asegurarle de hacérselo llegar a su hija lo haré y gracias por decírmelo solo cumplo con mi deber ¿qué me va a decir que se refería a eso de Shirley? buena noche uff, otra ¿vió algo más? no quieren hablar asegúrese de darle a su hija el broche se están echando la culpa entre ellos este vecindario nadie se lleva bien con nadie vamos a hablar con Shirley que seguro que le echa la culpa a la vieja seguro o no, espérate a la vieja ya le han echado la culpa ¿esta le va a echar la culpa a quién? al casero también se la han echado entonces no tiene que echarle la culpa no hay más que quien echarle la culpa a ver señora Downs ¿tiene un momento? perdone ¿cómo dice? puedo volver en otro momento no, está bien yo solo no puedo creer que esto esté pasando cerca de casa bueno, quizás pueda ¿a qué se refiere? no todo el mundo en Dallia View es lo que aparenta señor Conway señora Downs ¿a quién se refiere? a ver a ese cabronazo que está ahí vale, le voy a echar la culpa al casero con esa mirada de arrogante ¿el señor Levy? ¿por qué no? quiero decir ¿qué sabe realmente sobre él? bueno, le pago la renta cada quincena pero aparte de esto no hablo con él para nada bueno, por desgracia yo sí está tramando algo se hará dado cuenta de que esas entregas tan sospechosas, ¿no? entrando y saliendo por la noche ¿cree que él se llevó a Charlotte May? no me sorprendería lo siento mucho señora Downs ¿en qué se basa? en mi experiencia señor Conway si me disculpas tengo que ayudar a la policía con su investigación vale, todo el mundo se echa la culpa entre ellos ahí está el señor Morgan ¿el señor Morgan? ¿dónde? ¿quién? antes con con la cámara no he visto a nadie a ver, ¿puedo subir por aquí? no el señor Morgan estaba por aquí ah, mira, aquí colección de... ah, vale, los sellos son no tienen nada que ver con la investigación son solo extras que hay que recoger bueno, si me acerco a las pruebas ¿las puedo mirar? no no se pueden ah, ahí será el padre este es el padre de la niña ah, sí se pueden espera, espera que sí que se pueden mirar mancha de sangre con restos metálicos el señor Morgan el señor Morgan se llevó un buen golpe ah, el padre esta es la sangre Tony Morgan es el padre de la niña vale pero bueno yo sigo pensando que lo de los cartelitos se han pasado un poco al dejar eso señales de enfrentamiento el secuestrador la destrozó durante el altercado nada más o sea que no la secuestró como vimos al principio sin que nadie se enterase sino que entró en la casa se peleó con el padre bueno fue aquí fuera porque la sangre está aquí se peleó con el padre aquí fuera y secuestró a la niña que a lo mejor estaba jugando aquí estaba pintando en el suelo nunca deja de sorprenderme lo que algunas personas son capaces de hacer vale y el otro donde estaba la última prueba estaba por aquí ¿no? que era la cuerda ¿quién cataría a una niña pequeña? cualquiera que quiera secuestrarla es que es lógico bueno vamos a hablar con el padre a ver hola señor Morgan me llamo Robert Conway vivo en el apartamento 23 sí le he visto por aquí señor Conway vale pensé que sería buena idea venir a ver cómo está parece que algunos de nuestros vecinos se limitan a mirar lamento mucho lo de su hija muy amable por su parte lo siento pero me uno tarde a la búsqueda llevo hablando más de una hora con la policía por supuesto lo entiendo la gente de policía con la que habló era probablemente mi hija ¿eso piensa? sí es una joven muy decidida si hay alguien que puede encontrar a su hija es ella yo también he sido investigador privado por lo que sé cómo funciona su mente bueno me reconforta saber que estoy rodeado de gente tan competente señor Conway me gustaría ofrecerle mis servicios también si me lo permite es muy amable pero me temo que no tengo dinero no yo también soy padre y hablo en serio cuando le digo que estoy a su disposición muy generoso pero la policía ha dicho que lo único que voy a hacer es observar y hablar con la gente y si encuentro algo se lo diré a Catherine ¿Catherine? mi hija la gente ah claro por cierto eso me recuerda que tengo este broche ¿significa algo para usted? eso es de Charlotte May los detalles más simples pueden pasar desapercibidos incluso para la policía cuantos más ojos tengamos en este caso mejor veo por dónde va ¿me lo devuelve por favor? no ¿me importaría si me lo quedo unos días? es importante es una prueba quizá pueda ser de utilidad sí por supuesto si le sirve de algo pero me gustaría que lo devolviera en cuanto haga en cuanto tenga algo que comunicarle tiene mi palabra bueno ¿por dónde piensa empezar? bueno aquí mismo ¿en Dahlia View? sí por mi experiencia suele ser alguien cercano a la víctima ¿está intentando decirme que uno de mis vecinos tiene a mi hija? no, no solo digo que sería un lugar lógico para comenzar ya veo por eso la policía investigó mi casa porque soy sospechoso supongo así es como funciona siento decirlo así que ni siquiera están buscando al auténtico secuestrador le aseguro que lo harán dígame señor Conway y sea honesto ¿va a buscar a mi hija? si ya he dicho que sí hombre se lo prometo no me detendré ante nada hasta que la encuentre por ahora necesito que piense en quien podría haberse llevado a Charlotte May no lo sé piense ¿no se le ocurre nada a ni nadie? señor Conway ¿conoce a alguien que podría hacer algo así? veo por dónde va bueno por ahora intente descansar Charlotte May necesita que sea fuerte por ella si me disculpa señor Conway me uniré a la búsqueda y encontraré a mi hija está bien señor Morgan buenas noches y buena suerte buenas noches señor Conway vale el padre no sale aquí tampoco no tiene mucho sentido echarle la culpa al padre ni que la policía pierda el tiempo con el padre se supone que esta sangre es de él entonces ¿qué pasó? ¿que se pegó a sí mismo para hacerse sangre? no ¿qué? no eso no tiene sentido a ver podemos entrar en la casa nuevo objetivo debería volver a casa para buscar conexiones en la información que he conseguido ah pues yo quería entrar en la casa entonces a lo mejor la hija ya no está ah mírala ahí está Catherine Catherine pensaba que esta noche podría encontrarte conmigo bueno no debería estar aquí contigo viviendo tan cerca conflicto de interés ¿has terminado aquí? sí casi ¿estás bien? estoy bien es la prueba de Charlotte Bay quien me preocupa pero vaya mírate se me hace raro verte con el uniforme pero si tienes una foto te queda bien gracias ojalá fuera un poco más acogedor Catherine ¿puedo preguntarte ¿qué has encontrado? no puedo decírtelo ya lo sabes esto va a ser además no tengo todos los detalles y el sargento no es lo que se dice simpático con los nuevos reclutas aguanta eres un recurso muy valioso al final se darán cuenta de lo inteligente que eres gracias lo único que puedo decir es que parece como que han secuestrado a la hija de Tomala sí hombre a buenas horas me dices eso ¿puedo preguntar por qué están buscando en el bosque de pinos? ¿saben dónde fue el secuestrador? no es un punto muerto no tenemos ni idea pero no podemos dejar ver que no estamos haciendo nada los lugareños sugeren el bosque así que vale quizá debería hablar con mis vecinos otra vez ¿cómo que otra vez? sí Catherine he estado pensando papá ¿qué? sé que esto ha pasado junto al lado de tu casa pero por favor no se te ocurra ay soy una persona curiosa por la naturaleza ya sabes ya no te dedicas a esto déjanoslo nosotros por favor bueno ¿tiene la policía alguna idea de quién? papá te lo digo en serio no te metas quiero ayudarte quiero hacer esto sola no sabía que esto significaba tanto para ti quería decir que quiero hacer las cosas bien siguiendo las normas por favor prométemelo vale sí lo prometo te dejaré a ti la labor policial gracias pero en fin será mejor que me vaya no le va a hacer mi caso eso está claro tengo que hacer una declaración mañana antes de la rueda de prensa el sargento por fin confía en mí para algo bueno será mejor que te des prisa leeré tu artículo en el periódico de mañana vale me voy por favor vuelve dentro te vas a resfriar buenas noches cariño buenas noches papá eh obviamente no le va a hacer ni caso se va a dedicar a investigar lo último que quiero es disgustar a Katherine se nota que está tomando se lo está tomando muy en serio este caso nunca la he visto tan atrevida creo que ponía todavía tengo que revelar las fotos que tomé en la escena del crimen vale creo que tengo algo que la policía ha pasado por alto y no interferiré en el trabajo de Katherine si me quedo en mi piso fuera de la vista de todos apartamento de Conway la mañana siguiente habrá revelado las fotos ya o tengo que hacerlo yo si me parece que las fotos ya están reveladas la policía ha marcado varias de las pruebas que posiblemente guarden relación con el ataque sin embargo Lady Doher me dio un broche que encontraron en la escena del crimen el señor Monga confirmó después que pertenecía a Charlotte May ¿podría ser el broche la pieza que falta del rompecabezas? ¿cómo puedo conectar las cosas aquí? y se responde a las preguntas para resolver el tablero de pruebas conecta el marcador desde la pregunta hasta la prueba relevante ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace que el frío se hace también que el montaje ¿cómo se hace? 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 Ah, así moviendo o qué No, no es así Ah, conectar prueba Ah, sí, es como se hace Vale, vamos a ver si podemos mirar ¿Qué haces? Vale, lo único que se me ocurre conectarlo No sé, es De dónde Dónde apareció el broche Resuelto Bueno, si Lady Doerr tenía razón Él, sobre el lugar donde encontró el broche Significa que el secuestrador debió pasar por su casa en algún momento Durante el secuestro Olvidé darle a Catherine el broche No he encontrado el momento Parece que tengo correo Vale, ¿puedo volver siempre que quiera esto? No, no parece que pueda Conectar nada Tengo que comprobar Qué era ese correo de la puerta Venga, vamos ¿Qué es esto? A ver, un sobre Lamento mi torpeza anoche, señor Conway Sé que intentaba ayudarme Ya sé Ya se lo he dicho a la policía Pero las únicas personas que creo que podrían haberse llevado a mi charlos Mates son nuestros vecinos Los McKee, Harold, Levi, Shirley Downs y la vieja señora Doerr tienen acceso al patio Usted mismo lo dijo Creo que tiene razón Cuantos más ojos tengamos en este caso, mejor Muchas gracias otra vez por ofrecerme Por ofrecerse a ayudar Es una carta del señor Morgan Implica a la mayoría de sus vecinos Aquí todo el mundo se echa la culpa entre ellos Me lo esperaba Pero ahora tengo algo sólido con lo que empezar Y aquí está la carta La foto La foto de Charlo Vale Debe haberse lo dicho a Catherine Ya estoy metido en esto No le va a hacer caso a su hija, vale Puedo notarlo otra vez Ese impulso Ese primer tirón del hilo Está todo en el tablero de pruebas Sospechosos, víctimas Objetos encontrados en la escena del crimen Lo tengo todo Ahora solo queda observar a mis vecinos Hasta que alguno de ellos cometa un error Y de este modo no molestaría a Catherine Entonces el juego si va a ser desde la ventana Todo el pueblo está buscando en el bosque de pinos Alguien tiene que quedarse vigilando Dalia Viu Si que va a ser todo el juego desde la ventana Observando a sus vecinos y sacando pista Mi foto No, 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 no Llevo horas aquí sentado, viendo entrar y salir a mis vecinos, pero no he visto nada que pueda usar para mi tablero de pruebas. Tony Morgan sugirió que los McKee se estaban comportando de manera rara con este asunto de Charlotte May. Oí a Theodore regresar de casa temprano por esta noche, pero no pude ver nada. Charlotte May cuenta conmigo para encontrarla, pero hasta ahora no tengo nada. Quizá los McKee son inocentes. Solo el tiempo lo dirá. Vale, sí que tenemos aquí a... A ver, tenemos a Theodore aquí. ¿Esta es su esposa, no? Sí. Este es el padre. ¿Qué más? Vale, hasta aquí. Ah, y aquí está el... El casero. Bueno, vamos a empezar por lo más obvio, que es la mujer que está aquí, que está entrando. Annabelle y Theodore se comportaron como siempre cuando hablé con ellos anoche. Según su versión, no vieron mucho. ¿Por qué me pediría el señor Morgan que los observara? ¿Se puede oír las conversaciones desde aquí o no? Algo esconden estos dos. Está claro. Están nerviosos. Ahí hay un sello. Vale, entonces si hacerle una foto al sello no sirve de nada, tendré que entrar en la casa en algún momento. O quizá ver por la ventana. ¿Acercarme hasta ahí? Ah, pero yo no puedo subir por las escaleras. Todavía no sé cuál es el problema. Quizá esto era lo que hablaba el señor Morgan. Ahora. Ahora. Anabel está... Anabel ha visto algo, algo, pero no puedo verlo. Sea lo que sea, está horrorizada. ¿Qué narices es? Vale, yo creo que esto ya terminó. No se mueven ya. Yo creo que esto se queda aquí. Algo están escondiendo. Vale, vamos a ver, por ejemplo, a... Aquí han dejado unas flores. La gente está dejando flores en la puerta del señor Morgan. Como si Charlotte ya estuviera muerta, es verdad. Es verdad, esto es muy chungo, ¿eh? Vamos a ver primero al casero que estaba por aquí, ¿no? ¿Dónde se ha ido? No me diga que se ha ido. No puede ser. Se ha ido. Un aviso de desalojo reciente. Ah, ¿quién van a desalojar? A ver si la bota ahora sí la puedo fotografiar. ¿Qué hace un zapato sobre el tejado de Harold Levy? Las sorpresas nunca se acaban. Bueno, vamos a ver al padre ahora. Ah, está rellenando carteles de Se Busca. El señor Morgan está haciendo los carteles de Se Busca a su hija desaparecida con sus propias manos. Lleva así toda la tarde. Y nada más. Ya está. Yo no creo que ya no puedo hacer nada más. Sí. Algo más tendré que hacer porque no me deja salir. Ah, mira, mira. Ahí está. ¿A dónde vas? El casero se fue para allá. Creo que es el casero. ¿O es simplemente alguien que pasa por ahí? Se parece. No sé qué más hacer. ¿Qué estás pensando, Annabelle? ¿Qué estás viendo? Nada, pero esto no avanza. ¿Qué me falta? Otra vez el padre, a ver. No. Voy a tener que acercarme y mejor para... Ah, espera, espera, que aquí hay algo. El dormitorio y el Charlotte May. ¿Puede que hay alguien allá? Uf. Es que a veces va muy rápido. Ahí está también. Está echando a uno de mis vecinos. No está relacionado con los Maki. ¿Qué más? ¿Qué más puedo ver? No está���os con los Maki. ¿Qué más? Gracias por ver el video. Mira, se ha levantado. ¡Ay, lo va a matar! ¡Quita, quita, quita! ¡Que le va a matar al marido! ¿En serio? Lleva un cuchillo. Ya verás. Ya verás que lo va a matar. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¿Quiere que Theo lo use? Y le ha dado un martillo. ¿Para qué le ha dado el martillo y para qué le ha dado el cuchillo? El cuchillo. No lo hagas. Pero no haces qué. Sea lo que sea. ¡Contrólate! Ya verás. Aquí hay una cucaracha o algo así. Theo, ¿qué va a hacer? ¿Con quién habla? ¿Estaba reticando el golpe? Dios santo. ¿Está mirando? ¿A dónde está mirando? ¿A qué acabo de ver? Ni idea, pero estaba mirando hasta aquí arriba. Ha pasado un tiempo desde que vi a Theo golpear algo con un mazo. La verdad es que no vi nada. No hay pruebas. No tengo pruebas. 40 minutos después. ¿Qué? ¿Qué? Annabel está otra vez en la puerta. Vale, rápido. Si es que se escuchan las conversaciones desde aquí. Uf, se ha cargado al... Ya verás que tiene el perro o el gato lo tiene ahí. ¿Me ayudas o no? No pienso tocar eso. Ha sido idea tuya. Idea mía. Oh, no. Por Dios. Sácala de aquí. ¿Qué te crees que hago? ¿Qué te crees que hago? ¿Y lo voy a dejar ahí en la puerta? No. No, lo voy a tirar a la basura. Señor Morgan. Señor, Annabel. Ah, lo está entreteniendo. Bueno, bonita tarde. Sí, supongo. Por favor, si no le importa, tengo algo que hacer. De verdad tengo que irme. Lo siento mucho. Vale, el marido la está entreteniendo... Mientras él lo mete en el coche. No duden en preguntar. ¿Qué hago? Pues nada. Catherine, me pidió que no me involucrara. Eh... Claro, pero es que una vez que se ha ido con el coche a saber dónde ha ido. Esto todavía no se ha acabado. Creo que tengo que hacerles una visita personal a los Macri. Pues sí. Sí, pero ya verás cómo es... El perro o el gato o algo así. No puedo explicar bien lo que vi anoche. Y no puedo quitarme la imagen de Charlotte May en la despensa de los Macri. Allí tumbada. Indefensa. Sí, me ca... Párate ya. Apartamento de Conway. Un día desaparecida. Vale. Cuando encuentren a Charlotte May, tengo que tomarme unas vacaciones. A Catherine le encantaría volver a... No sé dónde. A París. No sé si ponía París. Pensaba que había dejado atrás los días de revelar carrete. Casi lo he hecho de menos. Ignora el caos. Medicina. Puta barbitán. Que no sé lo que es. ¿Para qué sirve? Carrete de película. Recibo del alquiler. Mierda. Vale. No pone el precio. No pone cuánto paga por el alquiler. Parece que ha pasado un siglo. Y mírame ahora. La inteligencia británica salva la situación. La agilidad de pensamiento bajo fuego enemigo del oficial de regimiento del rey Robert Conway ha salvado la vida de más de 40 hombres tras interceptar una transmisión de radio. En palabras del sargento primero Michael Williams Conway, de 22 años, decodificó la transmisión en tiempo récord. Un equipo de exploración estaba a punto de ser enviado directamente a territorio enemigo cuando, momentos antes, Robert Conway pasó a la acción y consiguió robar la radio, una radio de los alemanes con la que interceptó sus planes de batalla. O sea, los 20 hombres que salvó resultaron ser vitales más adelante durante la misión bélica. Continúa en la página 5, que no hay página 5. Vale, puede ser que esté en silla de ruedas a causa de la guerra. La policía está buscando en Riverport. No han visto lo que yo he visto. Y es demasiado pronto para involucrarlos, ¿sí? Es que no sabes nada realmente. Y si me equivoco... Es cierto. Podrías equivocarte perfectamente. Tengo que hablar con... Con estos dos. A ver qué tenemos aquí. Todo listo. Ahora... Voy a buscar pruebas en la casa de los Maquis, bien. Sí, es que tengo que ir allí. Está claro. Vale, se están revelando bien. ¿Con qué me estoy chocando? ¿Con qué me estoy chocando? Aquí se sale... Aquí se sale... Voy a necesitar mi bolso si quiero reunir pruebas. Mira, aquí tenemos lo nuevo. Anabel estaba obligando a Teo a usar el mazo de la despensa. Está bastante claro que ella es quien lleva las riendas de la relación. A Teo le ha costado aporrear lo que sea que estuviera en la despensa. Claramente, la violencia no le sale de manera natural. Es evidente que Teo no estaba cómodo con la idea de llevar la alfombra al maletero del coche. Me da que pensar que Anabel es quien da las órdenes y que Teo haría lo que fuera por ella. Vale, necesito herramientas de investigación. En la oficina, dice. Ahí está el broche. Aquí estarán las pruebas, a lo mejor, ¿no? Todas las pruebas que encuentre se pondrán ahí. Ahora, averigüemos qué estaban haciendo los maquis en la despensa. Por lo que he observado, los maquis están ocultando algo. Tengo que descubrir qué hay en la despensa. Buscar una manera de entrar en el piso de los maquis y explorar la despensa para ver qué puedo encontrar. Sí, porque este tío no puede subir las escaleras. Vale, aquí tenemos todas las fotos colgadas. Pues, tendremos que salir. No, por aquí no. Esto se va a la habitación y por dónde se sale de la casa. Ah, por... Esta es la puerta. Por aquí. Ni se viste ni nada. Embata... Y sale. Si los maquis asesinaron realmente a Charlotte May anoche... Tiene que haber dejado alguna prueba en la despensa. Ya verás cómo no. No son ellos. No son ellos. Ah, mira. Ahora sí que se puede ver esto. ¿Qué es? Cierre la puerta. No quiero ningún indeseable. Tenga acceso a la vivienda. El casero. Teo se unió a la búsqueda hace dos noches. Puede que luciera como coartada. No puedo salir. Pues no es por aquí. Entonces tendré que entrar en la casa desde dentro. Vale. Primero tengo que saber dónde viven. A ver. Ocho. En el bajo... Ocho. Los maquis viven en el número ocho de esta planta. Y el ocho está aquí. Del cuatro al ocho están por aquí. Cinco al ocho. Me pregunto si queda algo que encontrar. ¿Y si ya es tarde? Siete. Aquí está. Lejía. Los magni han estado ocupados. Están borrando la sangre. Hola. Hola. Hola, señora Magni. Magki. Hablamos hace unos días. Sí. Llámame a Annabelle, por favor. Annabelle, por supuesto. Siento que me haya llevado tanto tiempo llegar hasta aquí. Está bien. Perdone, ¿cómo puedo ayudarle, señor Conway? Bueno, el tema todavía es demasiado recente en la memoria. Me preguntaba si podríamos tener unas palabras en privado, si no le importa. Bueno, yo... Señora Maquis. Annabelle. Preferiría no decir a que he venido aquí en mitad del pasillo, donde cualquiera de sus vecinos podría estar escuchándonos. ¿No le parece? Buen truco ese. Claro. ¿Por qué no pasa dentro un momento? Una idea excelente. Prometo no robarle mucho tiempo. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Pedirle una taza de té o algo así? ¿A qué viene todo esto, señor Conway? Espero que no sea por lo de... Bueno, ¿por qué no va al grano? Es bastante simple. Seguro que sabrá que hace tiempo fue investigador privado. Bueno, da igual. El señor Morgan me ha pedido que pregunte a todo el mundo que conocí a Charlotte May. Ya veo. ¿Y ha venido a ver cómo estamos? Mire, seré directo. He sido investigador toda mi vida. Y tengo una especie de intuición para las personas, ¿sabe? ¿Es así? No creo que ni usted ni su marido estén ocultando algo. De hecho, puede que esto sea una pérdida de tiempo. Pero creo que el señor Morgan se quedaría más tranquilo. Si responde a algunas preguntas muy sencillas. ¿Qué me dice? Bueno, en cualquier caso, podemos ayudarle. Mientras no nos tome mucho tiempo. No, por supuesto que no. Solo necesito que me diga con sus propias palabras qué hizo la noche en la que se llevaron a Charlotte May. Bien. Antes de que comience, disculpe que se lo pida. ¿Podría usar su aseo? Aquí está. No, para nada. Está justo detrás de ti. Y por favor, Annabelle. Te ves preocupada. Estoy seguro de que no tuvo nada que ver con esto. Yo creo que le voy a pedir una taza de té o algo así para que mientras prepara estuviera investigando la casa. Que miente es evidente. Ahora hay que descubrir por qué. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ay, la señora está ahí. Señor Conway. ¿Puedo hacer una taza de té? Cuatro azúcares. Vamos a decirle. Cuatro de azúcar. Cuatro de azúcar. Vale, me dará tiempo ahora. A ver, jabón no sirve de nada. Es que estoy perdiendo el tiempo aquí. Donde debería estar mirando es la despensa. No aquí. El spray. Este es el spray de... Un spray para... Para el olor. Perfume. Otro perfume. Ay, ahí hay algo. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Billete de qué? Señora Magny. Billete de vuelta en hora punta. 22 de junio. Origen... Riverport. Destino... Turing City. Un billete de tranvía. Vale, posible prueba encontrada. Es obvio que Anabel no usó este billete. A ver en la basura si hay algo. Una carta. Señora Magny, respecto a lo que hablamos de nuestra anterior cita, lamento informarle de que el dolor de su bajo vidente probablemente se deba a complicaciones durante las primeras semanas. Quita. No habrán matado a su hijo. No puede ser. Me gustaría volver a reunirme con usted tan pronto como sea posible para discutir la posibilidad de que el embarazo no llegue a su término. Dada la circunstancia, por favor llame a consulta en cuanto pueda para reservar su próxima cita. Dime que lo que ha matado no es su hijo. Es una nota del médico dirigida a Anabel. Espero que no. A ver, ¿qué más puedo mirar por aquí? Bueno, esto debería cerrarlo. Pues si se queda abierto, me van a pillar. Nada, el jabón no tiene nada. Y aparte de la carta, aquí tampoco. Yo creo que ya deberíamos... Deberíamos salir de aquí. Si puedo. A salir del baño, vale. Disculpe, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Iba a decirme que estaba haciendo la noche en la que se llevaron a Charlotte May. Lo he estado pensando y no hay mucho que decir. Cualquier cosa me serviría, literalmente. Lo recuerdo claramente. Creo que todo el mundo allí sabe exactamente dónde estaba. Es sorprendente. Pues le preparé a Theo su té sobre las tres. Y lo tapé para que se lo tomara luego. Estuvo trabajando todo el día en el taller de Levi y esta noche tenía un concierto. Fui a comprar algo en algún momento, creo. Estuve fuera de la ciudad casi todo el día. Creo que la última vez la vi fuera el miércoles. Estaba jugando fuera en el descanso de sus clases particulares. No sé si le puedo preguntar todo o solo puedo hacer una sola lección, pero no tendría sentido. Debería poderle preguntar todo, ¿no? Le voy a pedir que pare un momento, si no le importa. En vez de contarme la última vez que la vio, creo que sería más beneficioso si habláramos sobre lo que usted y su marido estaban haciendo cuando se llevaran a Charlotte May. Está bien, ya veo. ¿A qué hora fue eso? ¿No lo recuerda bien? Estaba sentado en mi apartamento a esa hora. A las 10 me di cuenta de que pasaba algo. Tengo buena vista desde mi ventana. Imagino que usted también tener una buena vista desde la cocina. Quizá desde su despensa. Lo cierto, señor Conway, es que no me siento cómoda hablando de esto sin que Teo esté delante. Lo siento. Ay, me va a cortar la conversación. Creo que es mejor que no responda nada a lo que él pueda tener alguna objeción. Tiene razón, estoy totalmente de acuerdo. Me va a cortar. Suele tomarse un descanso sobre esta hora, ¿no? Quizás. ¿Podría pedirle, por favor, que venga y que podamos continuar la conversación? No creo que sea buena idea, señor Conway. De hecho, me sentiría mejor si terminemos aquí la conversación. Si no le importa, se acabó. No, tiene razón. Si no le parece apropiado, será mejor que no le molestemos. Gracias. Lo cierto es que esperaba aclararlo hoy. No me gustaría tener que volver a molestarla mañana o pasado mañana. O incluso el día siguiente. No está en mi naturaleza ser un incórdia. Pero se lo prometió el señor Morgan. Quizás regrese más tarde. Un momento. Ah, eso no le ha gustado. Si esto no va a llevar mucho tiempo, podría llamarlo y podremos resolver este asunto. Si hiciera eso por mí, el señor Morgan se sentiría más tranquilo, se lo aseguro. Bueno, creo que será mejor que venga conmigo. Me temo que solo le haría demorarse más. Por las escaleras, ¿sabe? No, esperaré a que regrese. No... Vamos a investigar qué golpeó. A ver... ¿Ya me puedo mover? Ahí está la llave. Bien, lo primero. Recuerdo que aquí estaba uno de los sellos. Y la llave está arriba, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Golpear? ¿Hasta que caiga la llave? Se mueve. Ahí está. Tenemos la llave. La llave de la despensa. Vamos a ver... No sé si ir a la despensa... O mirar por aquí antes. Vale. Un libro de recetas. Una revista. Es que yo creo que si entro en la despensa... Es cuando va a seguir la historia. Venga, vamos a ir ya directamente aquí. Inventario. Usar llave. Vale. Lo que quiera que estuviera... Está... He encontrado algo. Atornillar. No. Desatornillar debería ser. Quiero sacar... Los tornillos. Ahí hay algo. ¿Qué tenemos aquí? El martillo. No parece que sea el mismo. Nada útil. Nada útil. Ah, si vuelve a colocar los objetos en el mismo sitio y no los aparta es porque no hay nada detrás. Necesitaría un destornillador. Y esto no me lo puedo llevar. No. They have an allotment, good idea. Tiene que haber un destornillador por aquí, en algún sitio. Parece que estuvieron fregando hasta dejar todo bien limpio. Lejía, con aroma a limón. Ah, aquí está el destornillador. ¿Me lo puedo llevar? Sí. A ver, voy a seguir mirando a ver si hay algo. No, la llave no. Vale, a ver si han podido... A ver si han podido borrar todo lo que... Totalmente lleno de lejía. Pues mira, lo han llenado todo de lejía. Llego tarde. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Vale, pues tendré que dejarlo todo en su sitio. Lo que no sé es si poner todos los... Todos los tornillos. O dejar el que está ahí suelto. No puedo. No, lo va a dejar así. Pues si no lo deja como estaba, lo van a pillar. Vamos a salir de la despensa. Todavía no han vuelto. Entonces todavía hay tiempo de inspeccionar el piso. Sí, eso es lo que yo quería antes. Entonces, investiga el apartamento de los Maquis. Una partitura. A ver, habrán quemado algo. No, no se puede hacer nada. Hay una nota en la chimenea. Al otro lado. A ver cómo llego al otro lado. Bueno, primero voy a mirar por aquí. Se va a llevar el disco por la cara. Está robando. Ha robado ya... La habitación de Teo. Ha robado ya un destornillador y un disco. Algo bloquea la llave desde el otro lado. No sé mucho sobre instrumentos. Pero esto no parece caro. No sé a qué se refiere de bloquear la llave. Ahora, ¿qué sabes? Pasador de piano. Hay algo dentro que está bloqueando las teclas del piano. Vale. ¿Y cómo se abre? Cerrado. ¿Cómo se abre un piano? ¿Cómo se abre un piano? Eso es todo. Eso es lo que estaba preguntando yo. ¿Cómo se abre un piano? Qué guarro. Ah. Pero si hago esto, se cerrará, ¿no? Aquí al otro lado hay otro. Y falta el pasador este. Ahí está. Así es como se abre. ¿Y qué tenemos dentro? Dinero. Yo encima voy a robar dinero, ya verás. 55 libras. 45 libras. Si fuese otra clase de hombre, me las quedaría y viviría cuerpo de rey el resto del año. No creo que el jefe de Teo le pague tanto. Esto tiene que ver con lo que hace por la noche el casero. Que ya nos habían dicho que por la noche hay algo está haciendo. Y seguro que tiene que ver con esto. Vale, pero no lo dejes así, cierranlo. Este tío está dejando las cosas. No, ya no se puede. Vale, es que lo está dejando todo para que se enteren de que él ha estado toqueteándolo todo. No se puede cerrar. No se puede que él ha arrangements a常arse para su mente. ¿Una tapa? No se puede cerrá. Perfecto. Otro vinilo ¿A que se lo lleva? Sí Ya van todos vinilos robados Vale, vamos a poner uno de los vinilos Bueno, mientras suena voy a ver si consigo la nota que está al otro lado de la chimenea Ah, está grabando Pruebe en el salón Voy a tener que empezar otra vez, vale Ha malgastado un vinilo, esta es una nueva pista Teo mencionó que había dejado un lápiz en el salón ¿Y qué? ¿Qué más da? Agenda telefónica ¿Qué fue lo último que escribió en este cuaderno? Ah, es para esto Es para esto, para saber lo último que escribió Por eso necesita el lápiz Vale, voy a poner el otro vinilo A ver si tiene importancia No puedo Ah, puedo sacar el anterior Vale, ahora sí Vale, voy a poner el otro vinilo Vale, voy a poner el otro vinilo Vale, en el reloj parece que no hay nada No sé si habrá que usar algo Primero vamos a por la nota Hay una nota en la chimenea No puedo sacarla con las manos Eh, con el arco Sí Está rompiéndolo todo Robando cosas, rompiéndolo todo Nota de la medicina Paracetimina Código de producto 12 comprimidos masticables con sabor a menta Es una lista de medicinas y sus precios Eso es lo que están haciendo contrabando el casero y Teo Haciendo contrabando de medicinas Vale, ahora necesitamos el lápiz Que se supone que está aquí Para saber qué es lo que apuntó en la nota Otro sello Ahí lo ha colocado No soporto ver una obra sin acabar Le da toque Le da toque si no está A ver Un libro Aquí está el lápiz He tenido una discusión con Shirley hoy Odio cuando discutimos Y sé que tiene buenas intenciones Shirley es su hermana Pero a veces solo necesito que me escuchen Y que no me juzguen He dicho cosas de la que me arrepiento Shirley lo es todo para mí Y no soporto la idea de perderla Pero cuando me dijo que madurara Y asumiera mi responsabilidad No pude aguantarlo Me dije a mí misma que sería una mejor persona este año Es hora de que me disculpe Y le demuestre Que la tengo Que la quiero tanto como ella a mí El amor de una hermana es para siempre Vale Ah mira Sí que lo ha anotado Bueno espera Tenemos esto Y el inventario Bueno Vamos a ver lo que Han escrito en la nota Ah tengo que moverlo yo A ver Mejor con el Ratón Es mucho más fácil Vale Vale ya está Estuche de violoncelo 1932 H Libre a partir de las 8 del martes 22 Trae una muda Asegúrate de que el concierto de Teo Siga siendo lo primero Vale ya está todo Vamos a seguir investigando A ver si encontramos algo más Esta es la puerta de la casa El baño En el baño ya encontramos algo antes Vale pero esto ya lo mismo es todo Todo lo que veo aquí Ya lo mismo Nos falta Aquí el El reloj Pero claro Es que no No hace nada Vale a ver Esta puerta que es Está cerrada Esta es la llave de la despensa Y no valdrá para esto ¿No? No Falta una llave ¿Será esto lo que tengo que encontrar? No sé si estará aquí Y no me da nada nuevo ¿No? No No hay nada nuevo Dice Sacar mis herramientas Sacar mis herramientas De investigación de la oficina Pero yo no veo Que las esté usando ¿Por qué esta está guardada? En el cajón Y esta la tiene ahí Expuesta Lo lógico sería Que estuvieran las dos aquí Aquí está el dinero Y nada más Y nada más Y nada más Ah, ah, combinación. Nuevo objetivo. Adivinar cuál es la combinación para abrir la caja del violonchelo. Que estaba escrita aquí, ¿verdad? 1932. Venga, abre esto a ver lo que hay dentro. ¿Estarán las medicinas ahí dentro? Teo, me alegra mucho recibir tu respuesta. Mamá necesita la medicina desesperadamente. El médico ha dicho que su vida está en peligro. Tienes que darte prisa porque empeora cada día. Necesita una medicina anticoagulante. Creo que solo se puede conseguir en tu país y es muy cara. Muchas gracias otra vez. Por cierto, ¿qué tal se me da el idioma? Me has enseñado bien, hermano. Espero ir pronto a Inglaterra para ver tu fantástica casa. Hasta entonces me encargaré de todo por ti. Soy la mujer de la casa mientras mamá siga enferma. Prométeme que me escribirás pronto. Vale, la madre de Teo está enferma. Necesito las medicinas y supongo... Que las está sacando del... Ay, ¿cómo se...? Sí. Teo tiene una hermana de casa en algún lugar. Las está sacando del... Ay, del casero. Y no sé si está trabajando con él para poder pagarlas porque si son caras... Mierda, la hermana. ¿Estás ahí? Te quiero, Annie. Lo sabes, ¿no? Todo lo que digo, lo digo porque quiero protegerte. En fin. En fin. Te devuelvo la llave por la puerta. ¡Ajá! Esta será la llave de la habitación que me queda. Ah, son las llaves de todas las habitaciones. Pues vamos a abrir la habitación esa que me queda. Llave 1. Llave 4. Incorrecta. 2. La 3. Un dormitorio dice mucho sobre la persona que lo habita. Annabelle ha estado completamente... Uy. Parece que va demasiado rápido. Dice, a Shirley se le han caído las llaves del piso de Annabelle. No se le han caído. Las ha puesto ella ahí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una cajonera... Con una carta. Annabelle Meriz Maki. No me puedo creer lo que has hecho. Deberías haber acudido a mí. Soy tu hermana, por Dios. Te habría convencido para no hacerlo. Menos mal que mamá no se equivió para no ver la desgracia... La desgracia en la que te has convertido. Por esto se pelearon. Deberías habermelo dicho. Estoy furiosa, pero te prometo que me sigues teniendo a tu lado. Somos hermanas y eso no va a cambiar. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero tenemos que hablar cuando antes. Blu Mist. Es brand new. Blu Mist. Y parece nuevo. ¿Por qué le importa la marca de perfume? Blu Mist. Blu Mist. Blu Mist. Blu Mist. Incarabios caros. Tiene dinero. Ya hemos visto que está en el piano escondido bastante dinero. Como para un año dijo. Podía vivir a cuerpo de rey durante un año con ese dinero. Seguro que el sueldo de Theo no da para esto. No, obviamente hace contrabando. Y supongo que todo empezó para llevarle las medicinas a su madre Los anticoagulantes Vale, a ver ¿Se puede abrir? Ah, va con combinación Creía que se pudiera abrir con las llaves Ahora hay que saber cuál es la combinación ¿Qué? Que solo tiene un pendiente, que le falta uno, quizás El amor de una hermana es para siempre Un hombro en el que apoyarse cuando lo necesita Un amor hecho para perdurar Fuerte e incondicional El amor de una hermana es para siempre Obinadora Necesita algo para darle cuerda No creo que las llaves sirvan para esto ¿Pero por probar? No Vale, aquí nada Otro baño Está todo inmaculado Nadie diría que aquí vive un mecánico Si me voy Se cierra solo Pasto de diente Cepillo Annabelle está obsesionada con la limpieza Vale Supongo que esto será Aquí Annabelle tiene las casas como los chorros del oro ¿Estaría así de limpia antes de lo que sucedió en la despensa? Annabelle tiene gustos muy caros Si Teo le paga todos sus caprichos Me surge la duda ¿De dónde saca el dinero? 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 ¡Tú! ¿Esto es cloroformo? No Es de jía Si se utiliza junto a otros productos químicos puede provocar gases tóxicos Si se usa sobre algodón provocará manchas de lejía Si se usa con sangre u otros fluidos corporales podría provocar depósitos de sal En la medida de lo posible use guantes protectores para uso prolongado Lo de los depósitos de sal puede ser interesante ¿Por qué no hace una foto? Ahora, más lejía ¿Por qué está cerrada la otomana del dormitorio de los Maquis? ¿Dónde está? No Vale, eso es una prueba, no sirve para ponerlo aquí Vale, ¿y la otra? La otra no se abre Huele a limpio Todo está limpísimo Si todo está lleno de jamón, lejía, de todo Podían ver la casa del señor Bond Podían ver a Charles Mays fácilmente todos los días Vale, no puedo salir de aquí Así que tengo que hacer algo Me falta algo por hacer Ah, la tapa Está vacío Ah, mira dónde estaba la... Para dar cuerda A ver, ya puedo salir Todo era para dar cuerda a esto Vamos a darle cuerda Has abierto un compartimento Y tenemos una nota Me gustó verte la otra noche Deberíamos repetirlo Me alegro de que te gustase el Blumis No es precisamente barato, ¿sabes? Pero tú te lo mereces, cariño 3, 2, 8, 3 Que será la combinación De... De esto Lo que no sé es que empieza desde arriba o desde abajo Pero bueno, vamos a probarlos todos Pero bueno, vamos a probarlos todos 2 8 Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Una manivela? Eso no es una manivela ¿Qué es esto? Este sí es el mazo que usó el marido Este sí es ¿Tendrá sangre? Con todo lo que limpian, no creo El mazo que vi a ti usar la otra noche Te tengo Vale, pero te tengo de qué ¿Gopea a Charlotte May con esto? Mierda, los maquis están volviendo Bueno, no sé, pero deténlo Lleva años ahí dentro ¿Por qué lo has dejado? ¿Quieres que hablemos de eso ahora? Vale, vale Pero sal de ahí antes de que te pillen Pero no digas nada que pueda... Ya sabes cómo es Creo que eres un idiota Entra de una vez Te espero Vale, a ver si terminamos con esto Hemos... Llave 1, no Era llave 3 No, llave 2 Era la llave 3 Era la 3 Cerré la puerta antes de que volvieran Hello, Theodore Anne me ha dicho que Tony Morgan le ha pedido que investigue Sobre la desaparición de su hija Es cierto Pero estoy seguro de que también le habrá dicho Que es una mera formalidad Le estaba diciendo al señor Conway que pierde el tiempo Porque nosotros no sabemos nada de esto No estás jubilado, señor Conway No estoy aquí de manera oficial, señora McKee Solo como amigo de Tony Morgan Pero aprecio que me dedique un momento Como ha dicho Anne No hemos tenido nada que ver con esto de Charlotte May Así que no sé cómo podría ayudarle Y me temo que no tengo mucho tiempo Al señor Levy no le gusta que me ausente del trabajo De todos modos se lo agradezco Ya da igual porque... Ya hemos hecho todo lo que había que hacer Vamos al salón Por supuesto, por favor, después de usted No sé si esto será importante ahora Por favor, me gustaría saber Qué estaba haciendo cuando se produjo el ataque Si no le importa La llave, está buscando la llave A las 10 Esta noche tenía un concierto, así que... Fui a tocar al Sugar Dogs Un club para caballeros Harold, mi jefe, lleva meses sin pagarme, así que... He tenido que empezar a hacer dinero en otra parte Recuerdo que llegué a casa sobre las 10.40 Eso creo Fui directo a la habitación donde suelo tocar Tenía una melodía en la cabeza y necesitaba sacarla Así que nada a ver que con Charles May Vale Yo creo que él no fue Pero lo que sí es que hay que saber de aquí Es de dónde saca... Bueno, también sabemos de dónde saca el dinero Pero se lo vamos a preguntar ¿De dónde saca el dinero? Dice que ha tenido que empezar a ganar dinero en otra parte Un poco, sí Un poco Sí Como le decía Harold Levy últimamente no me paga, así que... ¿Por qué no? Si me permite preguntárselo Creo que tiene un pequeño problema de dinero No soy nadie para preguntar Y él no me cuenta nada Solo que él no le paga, claro ¿Y cuánto dinero ha ganado en esa otra parte? Suficiente para ir tirando Eso es todo... Es lo que todos queremos, ¿no? Yo mismo tengo problemas para pagar el alquiler Como se puede imaginar Tendrá que contarme su secreto ¿Y de dónde saca el dinerillo extra? Lo siento ¿Qué tiene que ver esto con Charlotte May? Espero que nada Perdón, nos hemos desviado del tema Está bien, señor Conway ¿Continúo? Por favor, adelante ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Decía que fue a la habitación donde suele tocar En fin Creo que estuve en mi sala de música Todo el tiempo hasta que Estaré con ustedes enseguida No me esperen Está bien, cariño Estuve en mi habitación Hasta que Ann me llamó Oyó un ruido O algo Ann estaba visitando a una amiga esa noche Pero creo que volvió justo antes que yo Y que estaba en el dormitorio Así que en cualquier caso ¿Qué pasó fue ella quien lo escuchó? Hmm No sé qué preguntarle aquí Voy a preguntarle lo del amigo ¿Cómo se llama su amiga? Si puedo preguntar No me acuerdo Sale mucho con ella ¿Por qué no asiste nunca a sus conciertos? No creo que le guste el jazz Una pena Cada vez que toca Ella se va por ahí Ya veo Está pensando que ella Podría haberse llevado a Charlotte May Durante mi concierto Ni hablar Se me ha pasado por la cabeza Pero Si dice que no Tendré que tomarle la palabra No conoce a Ann No conoce a Ann Señor Conway Ella jamás le haría algo así a un crío Lo creo Señor McKee Bien Sé lo que hace por Tony Morgan Pero no va bien encaminado Le pido disculpas Y Annabelle Es un encanto de persona Siento haberle hecho esas preguntas Está bien Perdón ¿Dónde estaba? En fin No pudimos haber sido Ann ni yo Porque no estuvimos aquí en casi toda la noche En cualquier caso El Sugar Docks está unos 20 minutos andando desde aquí La gente se habría dado cuenta Si no hubiese acudido a mi propio concierto ¿No cree? Lo siento Estoy confundido ¿Eso es todo lo que quieres saber? ¿Qué estaba haciendo esa noche? Nada más Vale ¿Y por qué no pudo haber sido Annabelle? Dice que no podía haber sido Annabelle No Ella estaba fuera de la ciudad esa noche Que había comprado el billete del tranvía Así que le dije que no importa ¿De verdad? Usó el billete del tranvía Ya hemos visto que no lo usó Dice que ella estuvo fuera de la ciudad casi toda la noche Puede que ella se quedara en casa más tiempo de lo que usted cree Ann no tuvo nada que ver con Charlotte May Bueno Todo es posible No No Lo siento, pero no No conoce a Ann Ella no sería capaz de algo así ¿Sería capaz de engañarle? Está hablando de mi mujer ¿Por qué estás hablando de mi mujer? No voy a responder a eso No voy a responder a eso Tiene razón Le pido disculpas Me he extrañado Le prometo que no quería decir nada con eso Tengo que preguntarle esas cosas Por el señor Por el señor Morgan Pero si usted dice que ella no es así Le creeré Está bien Vale Por favor Por favor Si no le importa ¿Podría seguir relatando los eventos de aquella noche? Disculpe Disculpe Quería asegurarme De que las cosas Seguían donde las dejamos Le estaba diciendo al señor Conway Que pierde el tiempo Porque ambos estuvimos fuera de la ciudad Casi toda la noche ¿Verdad cariño? No Ella estuvo aquí Estaba en casa de una amiga Ya habías comprado el billete del tramvía Por eso no pudiste ir al concierto De hecho, Teo Quería hablar contigo de eso Pero Puede esperar hasta más tarde ¿Hablar conmigo sobre qué? Dile que estaba fuera de la ciudad ¿No tienes que volver al trabajo? Eh... Bueno Creo que tengo que irme Señor Conway Pues sí Ella es la que manda en la relación Siento no poder ser más de ayuda Si me disculpa Gracias por su tiempo, Zeodor Vale Ella no usó el billete del tramvía Que lo hemos visto el billete Tirado en... No, estaba en... En el baño Vale, vamos a ver No sé qué preguntarle Realmente las tres preguntas Tratan de lo mismo Vale, a ver Fuera de la ciudad Eh... No sé O el billete Así que compró un billete Un billete de tramvía Y de qué le sirve el billete Si al final no lo piensa usar A lo mejor se le he olvidado Donde estuvo esa noche Señor Conway Creo que esta visita Está durando más de la cuenta No sé por qué accedí a hablar con usted Para empezar Debe de tomarme por una estúpida Si cree que no sé Lo que estaba haciendo Mientras yo no estaba No quiero volver a saber Nada de usted ¿Lo ha entendido? Esto es un trabajo para la policía Esto es un trabajo para la policía No para un viejo Que quiere jugar a los detectives Eh... Jugar Es que no sé Fuera de aquí ahora mismo Vale, pero hemos descubierto un montón de cosas Yo creo que ha ido Tan bien como que habría que esperar Después de hablar con los Mackie Parece evidente que ambos estaban en Dahlia View En el momento en el que se llevaron a Charlotte May Annabelle y Theo estaban ocultando algo claramente Les he visto deshacerse de una alfombra enrollada Y vi que Theo, Theo, usaba un mazo para Dios sabe qué No pudo probar su relación con Charlotte May Y todavía quedan algunas incógnitas Bien, ahora tenemos que enlazar Conectar pruebas Seguro que Charlotte May estuvo en esa despensa ¿Puedo demostrar que el mazo lo usó para golpear a algo vivo? No, no puedes demostrarlo Aquí tenemos el mazo Vale, puedo ir transfiriendo algunos datos de objetos Como si fueran pruebas Pues creo que antes de enlazar nada tendría que pasar Exacto, habría que ir pasando cosas al otro lado Ambos llegaron a casa antes del ataque Annabelle fue la primera en oír el golpe Annabelle volvió antes que Theo Dijo que estaba en su habitación No fue al concierto Annabelle dice que estaba con una amiga Era mentira, no yo llegara a Theo Yo creo que esta mujer le está engañando al marido Vale, transferimos esto No sé por qué sale esto aquí ¿Puedo devolver algunas cosas al otro lado? Sí, puedo ir pasándolo de un tablón a otro Cuando me interese Entonces, este que está aquí No creo que Que tenga que ver directamente con los Maki Así que vamos a dejarlo ahí Esto sí Theo tocaba en Sugar Dogs Un club para caballeros Theo no tiene claro cuándo regresó a casa Primero dice que a las 10 Luego a las 10.40 Theo lleva meses sin pagar Tenía que sacar el dinero de alguna parte Hemos visto que Yo creo que lo que está haciendo Es contrabando de medicamentos Theo fue derecho a la sala de música No tenía ni idea de que Annabelle estaba en casa Vamos a ponerlo para allá Esto Vale, esta es la carta Sí, esta también La carta familiar La carta de la hermana de Theo Que dice que su madre está enferma Y que necesita un medicamento anticoagulante Que es caro Y supongo que por eso Theo está haciendo Lo del contrabando de medicamentos Así que vamos a pasar esto para allá también Aquí está Esta es la lista que encontramos en la chimenea Con precios de medicamentos Esta es la lejía Toda la casa había sido limpiada con lejía Más lejía Menos esto Que yo creo que esto no tiene directamente Directamente no creo que tenga nada que ver Vale, el semanario Que se repartió al día siguiente Del secuestro Listado de delitos locales Vamos a ver Vendo antigüedades Carnaval de tres ruedas No No veo que tenga nada que ver directamente Con la familia Maki Ay, que he hecho Le he pasado para allá, ¿verdad? Puedo demostrar que el bazo se usó para golpear algo vivo Este es el mazo que vi que Theo llevaba a la despensa Los maquis lo tenían escondido en un baulo a los pies de su cama Vale 400 gramos Puedo ir enlazando incluso Pistas de objetos No el objeto entero Sino algunas pistas 45 libras es una buena suma Si vamos a enlazar Según mi experiencia La clase de dinero que se obtiene en el mercado negro Theo no parece una persona movida por la ambición Así que ¿Qué clase de motivo podría llevarle a secuestro y vender a una niña? No creo que haya sido él Yo creo A ver Voy a intentar enlazar Paracetamol A ver si encontramos algún anticoagulante en esta lista Comprimidos anticoagulantes 1, 2, 7, 7 42 libras Exactamente ¿No son 42? 45 libras No 45 En mi experiencia El tipo de dinero que se hizo en el mercado negro Theo no parece como alguien que se ha dirigido por la creación Así que ¿qué motivo posible podría compilarlo a la niña y vender a una niña? Analgésicos Aquí hay otros anticoagulantes 1, 2, 3, 1 45 Van a ser estos El Venterol ¿Puedo enlazar esto con el dinero? 45 A ver A ver En mi experiencia El tipo de dinero que se hizo en el mercado negro Theo no parece como alguien que se ha dirigido por la creación Vale, vamos a enlazar El dinero con esto Y el dinero también Con la carta Esto, que la madre necesita medicina No sé si esto te valida o no te valida las pistas No sé si se ha gustado mi avenedario No sé si esto No sé si esto No sé si loила No sé si loila No sé si loили ya Unependentes No sé si no loila A lo mejor hay que tener las tres pistas conectadas para que te las valides. Pues me faltaría algo. Este producto es solo para uso doméstico. Mantener fuera del alcance de los niños. En la medida de lo posible use guantes a pesar del aroma a limón. Este producto no es apto para el consumo. Lo mismo. Si se utiliza junto a otros productos químicos puede provocar gases tóxicos. Si se usa sobre algodón provocará manchas de lejía. Si se usa con sangre u otros fluidos corporales podría provocar depósitos de sal. En la medida de lo posible use guantes. No encontramos depósitos de sal. Creo. No examina tampoco las pistas. No me dice nada por ejemplo de esto. No la examina. Solo te dice el mazo pero no te dice nada de exactamente esta pista de aquí. 400 gramos. Ni que es esto. ¿Por qué está enlazando esto? ¿Por qué enlaza esto? Puede que me haya dejado cosas atrás en la casa. Y por eso no la estoy... No estoy viendo qué... No me dice nada. Ah, tengo que enlazarlo con una sola de los textos que están aquí. Lo único que se me ocurre es lo de los depósitos de sal. Pero claro, yo no recuerdo haber visto depósitos de sal en la casa. Pues esto no se me ocurre. Voy a devolver todos estos aquí. Estos dos sí. Estos dos sí tiene sentido. Que sean justamente 45 libras y que sea enlazado con un... Casualmente, que no es casualidad. Esté enlazado con... Con un anticoagulante y que en esta carta diga que su madre necesita un anticoagulante. Eso no es casualidad. Pero aquí me falta algo. Gracias. 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 Vehículos robados y... Vehículos robados y... la fecha en la que fue secuestrada a Charlotte May. Algunas pruebas son irrelevantes. No sé cuál puede ser irrelevante. El mazo no puede ser porque vimos que lo usó. La lejía también se usó. Puede que sea una de las dos botellas de lejía. No sé cuál puede ser. No sé cuál puede ser. Ah, puede... Vale, puedo enlazar. A ver si esto es así. Podría enlazar... Lo de que Teo lleva meses sin pagar tenía que sacar el dinero de alguna parte. ¿Revisar teoría? No, no está bien. Este estoy convencido de que está bien. Demasiada casualidad de que... sean 45 libras, que aquí haya 45 libras. Y que la madre... Y que esas 45 libras sean de... de justamente un anticoagulante. Esta tiene que estar bien. Luego está 2. Tenía que sacar el dinero de alguna parte. Esa también tiene sentido. Y es que está tan bien. No le veo... Pero hay algo que no está... No es correcto. Necesito asegurar que estoy mirando todas las evidencias. Vale, estas son dos... Son dos pistas. Vamos a poner depósito de sal. No creo. No. Uf, esto no va a ser tan fácil. Debería leer todos los detalles de las pruebas. Sí, pero es que no me deja leer. ¿Cómo se lee un detalle? No. No puedo leer. No. No. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. Ah, tengo algo. No sé por qué. No sé por qué ha elegido este que está aquí. Este sí lo tenía más claro. Pero este no sé por qué. Esta pista y no los 400 gramos o esta esquina de aquí. No tengo ni idea. Ahora le falta este. Este va a ser más complicado. Es que son tres. Son tres pistas las que hay que enlazar. Bueno, realmente son dos porque estoy seguro de que esta es correcta. Y esta me da a mí que no tiene nada que ver. There must be some small detail here. Bueno, esto no se puede enlazar Con... no No se pueden enlazar pruebas entre sí I need to make sure I'm scouring all of the evidence Es que no se me ocurre nada Ah, no Este sí estoy bastante seguro I need to make sure I'm looking at all of the evidence Y este también debería ser Mira, a mí que lo que está mal es este último I need to look at everything No, tampoco There must be some small detail here There must be a detail I'm missing on some of the evidence Es que nada de esto tiene que ver con el dinero Tiene que ver con el día del secuestro, pero no con el dinero en sí Y esto tampoco tiene que ver con el dinero Vale, voy a llevar Esto para allá I need to look at every piece of evidence 45 pounds is a large sum In my experience The kind of money made on the black market Theo doesn't seem like someone driven by greed So what possible motive Could compel him to kidnap and sell a young girl No, es que esto no es No sé si me falta algo Algún objeto por aquí No creo Que tenga que ver el orden Espero que no Porque si no Lo hace más difícil aún Porque el orden sería Este Ay no, este no es Es la otra Esta de aquí No El orden no importa Teo lleva meses sin pagar No, será sin cobrar Lleva meses sin cobrar No, es que no Voy a probar, que no creo, probar el otro anticoagulante, el... Bueno, había... Este, ¿no? ¿Y este? ¿Cuántos anticoagulantes hay aquí? Este... Míralo, era el otro, ¿por qué? En el maletero de un coche lo guardó. Lo único posible motivo que se me ocurre es que Thio necesita el dinero para pagar las medicinas de su madre, sí, lo tratamos. Una vida por otra. ¿De verdad puede Thio ser tan frío? Me dio la impresión de que Annabelle era la que llevaba los pantalones. No es suficiente. No puedo acusarlos sin tener algo firme. Tendré que vigilar a los maquis. Y seguir mi investigación. Ah, ahí está la hija. ¿Papá? Creo que tenemos que hablar sobre tus vecinos. Uy, se han quejado. Los maquis, se han quejado. No puedo dejar que vea esto después de haber hecho una promesa. ¿Por qué está la puerta cerrada? Papá, ¿estás ahí? Papá, ¿estás ahí? Quizá debería decírselo simplemente. Se enfadaría. No lo sé. ¿Hola? No, es su hija. Vale. Debe haber salido. No, lo siento, pero... Siento oír eso. Ay, ¿qué le estará diciendo? Que tenga un buen día. No sé lo que le habrán dicho. ¿Será el padre de la niña que ha llamado por algo? No puedo parar ahora. No después de lo que he visto. Solo tengo que encontrar algo. Que Katherine puede usar en su investigación. Es la única forma de que lo entienda. Derecho. Hezbollah. Predo. Poner. 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 Gracias por ver el video.